Primeramente el equipo es muy unido y hemos partido a partido, hemos tratado de resolver varios problemas que hemos tenido. Pienso que podemos alcanzar un buen resultado esta temporada, pero todavía podemos seguir trabajando para alcanzar muchos mejores resultados. Me creo que es un jugador de muchos golpes defensivos, me gusta ayudar siempre a la línea defensiva, me gusta ayudar siempre al equipo. Pero me gusta también desbordar, jugar a ser jugada, contraatacar y esa fuerza que necesitan los laterales creo que puede ayudar con eso al equipo. Empecé con mi equipo final de Río en mi provincia, estuve dos años jugando, luego integré varias selecciones, sub-15, sub-17, sub-20, olímpicos, hasta llegar a la mayor. Y ahí estuve siete años entre Copa de Oro, Copa del Caribe, eliminatoria mundialista. A probar suerte, que es lo que mayormente hacen los cubanos, creo que he corrido con mucha suerte aquí, me han ayudado mucha gente, creo que todavía se pueden alcanzar los sueños. Las personas son muy aritmáticas, siempre están con ese buen humor, creo que eso es muy importante en la vida y creo que el equipo está lleno de ese tipo de gente. ¡Gracias!